Hola, ¿qué tal? Soy Katrin Soria Acosta, soy alumna de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina y en esta ocasión hemos venido conjuntamente con todos mis compañeros a visitar las instalaciones de Perucaña, a ver cómo es el proceso de cosecha, los aspectos que se tienen que tener, incluso estamos acá, nos han explicado paso a paso cómo es desde que se cosecha el periodo de agosto, el control fitosanitario que se debe tener, también los factores agronómicos que implican en el cultivo de caña hasta que llegue a proceso. Buenas, soy Yanela Vega Pinedo de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina. En esta ocasión por Perucaña hemos realizado una visita a las instalaciones de Paramonga que nos han enseñado a hacer una visita guiada en todo lo que son sus campos, aspecto fitosanitario, la cosecha, el agoste y más bien nos hizo ver que el azúcar, o sea, quizás sea un alimento muy común, rutinario que está en nuestro día a día, pero todo lo que lo envuelve es mucho más, porque hay proyecciones sociales y, o sea, es grato saber eso, que no solamente se enfoquen en aspecto económico y también quieran ayudar a todo el mundo. Muchas gracias.